El Cine en la Escuela Fijaros, aquí pone el nombre de Alba y el mío, y como nexo de los dos aparece la denominación Cine Escola. En catalán, Cine Escola es Cine en la Escuela. Esto es una asociación de profesores que nos dedicamos a la educación audiovisual, algunos desde hace muchísimos años, que pretendemos hacer cursillos, pretendemos hacer libros, veréis una página web donde hay muchísimos recursos sobre educación audiovisual, sobre cine, y también veréis que hay un blog, nos referiremos a lo mejor mañana a él, que os servirá un poco como autoaprendizaje, a veces es un poco un manual de decir, bueno, esto no sé exactamente qué quiere decir, hemos intentado ser lo máximo de prácticos posible, todo lo que hay en el universo de Cine Escola, ya veréis, después si queréis podéis entrar, os servirá, creemos que os servirá. Fíjense que en recursos de Cine Escola, pues hay unas cuantas direcciones, todo esto es material de acceso libre y gratuito para el profesorado que se puede descargar. Está en catalán, pero con los traductores es un momento copiar-pegar, hay mucha gente de España también que lo utiliza, no tenemos presupuesto para poder traducir más cosas. Y fíjense también en los otros recursos web que les hemos añadido, que también pueden ser de su utilidad. Esta película, los alumnos de Ramón, que son muy maduros, sí que la han podido trabajar en cuarto de secundaria. Siempre decimos, no sé si la han visto, la de Brock Baumantan, el caso de un amor entre dos hombres que no puede llegar a buen término, por los cánones establecidos, la presión social, el momento en el que ocurre también en Estados Unidos. Queda muy clara también la influencia de Hopper a lo largo de toda la película. Aquí sí que sería cuestión de verla toda, de analizarla, pero, ya lo decíamos, nosotros recomendamos no verla toda entera, sino fragmentar las sesiones de 20 minutos, 20-25 minutos. Es que hay un alto porcentaje de chicos que después de los 20 minutos, de la media hora, su atención decae. A veces incluso es reemobinar, y ver otra vez una escena, para analizarla. Para ver, para también, y analizarlo. Esta película, debemos que enlaza mucho mejor que otras con la sensibilidad de nuestros alumnos. Claro, como nos lo decís. El ritmo de la película, el tema. Los subtemas que van apareciendo, el gran caudado de valores que hay en esta película, para trabajarlo, el listado de, ¿cómo diríamos?, de recursos audiovisuales que se pueden trabajar, porque no olvidemos que estamos trabajando en cine con un lenguaje propio, y también tenemos mucho interés y que vayamos conociendo, bueno, pues, el ABC de lo que es la expresión audiovisual. La presión social, demoniza la homosexualidad, y les impide ser felices, les angustiar a toda su vida. Por ejemplo, en tutoria, en educación, de la ciudadanía, se puede trabajar especialmente en estos contenidos. Decíamos que hay una clara conexión de la película con el universo de Cooper. Los ambientes, los personajes, la soledad, la desesperanza, el achamiento, la infelicidad. Ellos no podrán ser felices, todo el mundo está en contra de ellos, y hay una serie de barreras que hacen que sean personajes de Cooper, angustiados, incomunicados, y que no, de ninguna manera, conseguirán la felicidad, como ahora veremos. En este. Los fragmentos de Cooper son ambientes, espacios, personajes, y el espíritu de esta película. Dentro de la propuesta encontraréis, además, actividades de conversión de la película, de comunicación, y los padres de Cooper, desarrollados con preguntas, con cuestiones, etcétera. Y también, reseguiremos, lo encontraréis también, el lenguaje, los recursos audiovisuales dentro de la película, y con un enlace en el blog para que vayáis seguros y para que sepáis lo que hicieron que se pregunta, digamos, tiene una traducción en el blog para que todo esto viene explicado con el futuro. Y terminamos con un guiño de Mafalda y dice, y el que no haya entendido, que levante la mano. Vamos, Manolito, ¿qué es lo que no ha entendido? Y dice, desde marzo hasta ahora, desde ayer hasta ahora, nada. Esperemos que no. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos